La tarde de este domingo 13 de marzo se dieron cita a cientos de militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional para acompañar a su candidato Alejandro Aviles Álvarez para registrarse a la gubernatura del Estado. Militantes y simpatizantes de este partido acudieron de todas las regiones del Estado para acompañar al hoy candidato a registrarse ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. A este evento lo acompañaron el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alejandro Muradino Josa en su calidad de militante y la dirigencia estatal de su partido encabezada por Javier Villacaña y Liz Concha. También lo respaldaron Mariana Benítez Tiburcio, Francisco Ángel Villarreal, Eviel Pérez Magaña, Héctor Anuar Mafut Mafut, Eufrosina Cruz Mendoza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, entre otros. Aviles Álvarez agradeció a las bases del acompañamiento que le han dado desde su precampaña y que confió en que lo seguirán apoyando en su campaña por todo el Estado, la cual iniciará los primeros días de abril. ¡Luchemos por lo que menos tienes! Luchemos por nuestros pueblos, luchemos por nuestros hermanos y luchemos por el PRI que tanto queremos a Oaxaca. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva PRI! ¡Que viva PRI! ¡Que viva PRI! Confió también en que el pueblo de Oaxaca les dará su voto por las malas actuaciones de los gobiernos de oposición y afirmó que pelearán cada cargo de elección popular. El hoy candidato ofreció trabajar por todos y cada uno de los oaxaqueños, indígenas y con capacidades diferentes, y con diversidad sexual en beneficio del pueblo de Oaxaca. Finalmente, Alejandro Aviles Álvarez afirmó que confía en que se llevarán la victoria y que seguirá el progreso para el Estado como hasta ahora ha sucedido. Con información de Luis Rojano e imágenes de Osvaldo Borja, MBM Noticias.